Fue citada una mediación penal por golpear a un compañero de trabajo y en una audiencia pidió disculpas y se comprometió a pagar una suma de dinero a la víctima como forma de resarcimiento. ¿Cómo interviene el Ministerio Público en un juicio cuando podrían ser vulnerados los derechos del trabajador? Buenas tardes, en esta emisión vamos a dar respuesta a estos interrogantes cuando desde las fiscalías del Ministerio Público nos cuenten cómo se resuelven los conflictos mediante una conciliación penal, cómo identifican si hay derechos laborales que están siendo vulnerados y también cuáles son las condenas destacadas. Así comienza el Ministerio Público Fiscal al día de hoy. En la oficina de conciliación se cita las partes de un conflicto para explicarles las formas de solucionar el problema con un lenguaje claro. Lo que se logra no es que los vínculos entre las personas vuelvan al estado anterior, sino poner el fin al conflicto en casos leves donde no es necesaria una condena. En esta nota te cuentan cómo se logró conciliar un caso de agresión y amenaza. En esta oportunidad voy a contar un caso que tuvo lugar en la oficina hace aproximadamente dos semanas, en donde por una parte la víctima de denuncia había recibido amenazas y lesiones por parte del imputado. Estos conflictos tuvieron origen en un ámbito laboral. Ambas personas eran compañeros de trabajo y producto de una discusión. El victimario propinó golpes de puño y patada en el cuerpo de la víctima y luego se fue mediante amenaza de muerte. Realizó la víctima de la denuncia correspondiente y se citó a una audiencia conjunta en donde asistieron ambas partes acompañados de su ilustrado. Luego de dialogar con las mismas, el victimario o imputado le pidió disculpas al denunciante y se comprometió a hacer una reparación económica por el monto de 50 mil pesos en concepto de reparación o indemnización por los daños ocasionados. Se privilegió la posibilidad de que las partes se pusieran de acuerdo y en total armonía en el sentido de entender los tiempos a los cuales se podía acceder a la materialización de esas indemnizaciones. Bueno, en particular en este caso es un plazo de 10 días, se pudo dar una resolución y bueno, ese plazo fue también fundamental para que esa indemnización se pudiera, digamos, cumplir en tiempo y forma y bueno, sin, digamos, por alguna manera exponer a problemas económicos a ninguna de las partes. La víctima le pareció razonable, aceptó esta propuesta de reparación, se dieron la mano, se solucionó el conflicto y tal como había prometido, el imputado cumplió con la reparación y se procedió a finalizar la causa por acuerdo cumplido. Voy a poner en conocimiento general, para todos aquellos que por alguna situación o motivo se encuentren en la necesidad de presentar, hacer un pedido de reparación y exponer sus derechos ante situaciones, que confíen en los procesos y en la función que el Ministerio Público Fiscal intenta promover a partir de esta oficina. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportivas. social y cultural de Tucumán, con Guillermina Fernández Loáces y Cecilio Lampasona. Te esperamos de lunes a viernes a las 19.55 para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. Más noticias, más economía, más móviles en la calle, más deportes, más entrevistas y mucho más para liderar la agenda informativa en la mañana tucumana. Con Juan José Márquez y Daniel Urueña. Te esperamos de lunes a viernes a las 9 de la mañana, para informarte siempre más y mejor. Siempre en América Tucumán. Los primeros también están al mediodía, con los móviles en toda la provincia, para llevar la última y mejor información a los hogares tucumanos. Con Omar Noblega y el mejor equipo te esperamos, de lunes a viernes a las 12. Para seguir marcando el rumbo informativo como hace más de 26 años en Tucumán. Siempre en América Tucumán. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes. Con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Celia Nara y Laura Trejo. Te esperamos, de lunes a viernes a las 16, para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. ¿Cómo sabemos si nuestros derechos están siendo vulnerados durante un juicio laboral? Durante el proceso judicial, el juez debe escuchar al fiscal civil para revisar las normas que se pretenden aplicar. Así, el Ministerio Público Fiscal puede lograr que alguna norma sea declarada inconstitucional si es que hay derechos vulnerados. Desde la Fiscalía Civil, te cuentan cómo lo hacen en juicios laborales. Mira. Cuando un trabajador interpone una demanda o se interpone una demanda en contra del trabajador, el Ministerio Público Fiscal tiene intervención obligatoria para determinar la competencia del tribunal y para efectuar el control de constitucionalidad. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de la cuestión de competencia? El Ministerio Público Fiscal, a través de sus fiscales, va a emitir opinión respecto de si el juez que está entendiendo la causa va a ser el que tiene que dictar sentencia en virtud de lo que establece la ley. Por eso, lo que hace el fiscal es hacer un análisis detallado del expediente y luego va a emitir una opinión respecto de si es el juez que tiene que resolver porque se trata de un proceso laboral. Los derechos del trabajador están consagrados en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales de derechos humanos y en otras normas inferiores. El Ministerio Público Fiscal es el guardián de esa Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos. Por eso, cuando en un juicio una disposición de una norma o de un convenio de trabajo puede colisionar o violar estos derechos del trabajador, el fiscal le recomienda al juez que declare su inconstitucionalidad. ¿Y qué pasa cuando una disposición se declara inconstitucional? No se aplica al caso concreto. Por eso decimos que el Ministerio Público Fiscal es el guardián de los derechos del trabajador y de su fuente de trabajo. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán. Con Guillermina Fernández Loáces y Cecilio Lampasona. Te esperamos de lunes a viernes a las 19.55 para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. Más noticias, más economía, más móviles en la calle, más deportes, más entrevistas y mucho más. Para liderar la agenda informativa en la mañana tucumana. Con Juan José Márquez y Daniel Urueña. Te esperamos de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Para informarte siempre más y mejor. Siempre en América Tucumán. Tenemos para vos. Los primeros también están al mediodía, con los móviles en toda la provincia. Para llevar la última y mejor información a los hogares tucumanos. Con Omar Noblega y el mejor equipo te esperamos de lunes a viernes a las 12. Para seguir marcando el rumbo informativo como hace más de 26 años en Tucumán. Siempre en América Tucumán. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes. Con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Celia Nara y Laura Trejo. Te esperamos de lunes a viernes a las 16. Para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. ¿Cuántas condenas se hicieron efectivas en Tucumán durante la última semana? En este resumen el Ministerio Público Fiscal te muestra los logros. Mirá. Vecinos lo persiguieron y atraparon al asaltante cuando presenciaron cómo forcejeaba con una mujer para robar su cartera en Belgrano y Alberti. A un mes del robo, el Ministerio Público consiguió la condena a dos años y medio de prisión en un juicio abreviado. El Ministerio Público también pidió al juez interviniente la unificación de una pena anterior de ejecución condicional para que ahora cumpla su pena de manera efectiva. Fueron condenados a tres años de prisión por el robo a un local dos hombres que eran acusados de ingresar a robar en un negocio de materiales descartables en calle Rioja al 700, donde tiempo atrás uno de ellos era empleado. El Ministerio Público presentó las pruebas en un juicio abreviado para conseguir la condena y ahora tendrán que pagar dos millones de pesos al dueño del local. Un joven de 22 años ingresó a robar a un hogar de ancianos rompiendo una ventana y fue capturado por personal policial cuando intentaba darse a la fuga con varios elementos que había cargado en un auto como grifería, colchones, ropa, termotanques y televisores. En un juicio abreviado, el fiscal detalló las pruebas y fue condenado a tres años de prisión efectiva. El Ministerio Público Fiscal investiga la muerte de un joven que fue encontrado sin vida y con un disparo en la cabeza en el barrio Cáritas de Alderetes. En el lugar del hallazgo trabajó la Fiscalía y el equipo científico de investigaciones fiscales mientras esperan los resultados de la autopsia realizada al cuerpo del joven de 28 años. Los peritos recogieron distintas evidencias a los fines de esclarecer el hecho, entre ellas las declaraciones de testigos que estuvieron en el lugar del homicidio ocurrido el martes pasado. Llegamos hacia el final de esta emisión. América Tucumán volverá con todo lo que tenés que saber del Ministerio Público Fiscal al día el próximo viernes a esta misma hora y como siempre en este canal. Nos vemos. Buen fin de semana para todos. El día que compré por primera vez fue cuando me di cuenta de que realmente iba a ser peligroso porque sabía dónde podía encontrarla, sabía dónde recurrir si es que necesitaba consumir. La típica es decir, yo la manejo, yo la controlo y la verdad que no es así. Por ejemplo, yo comencé consumiendo los fines de semana y después era todos los días. Me acuerdo que a los 20 años tuve una sobredosis y me internaron, pero lamentablemente a los 5 meses volví a caer. Yo no puedo darle consejos a nadie, pero sí puedo decirte, no la aprobés. La droga es un problema de todos. Música Música Gracias por ver el video.